El área municipal de empleo pone en marcha un nuevo curso de gestiones en internet... ...que pertenece al programa Andalucía Compromiso Digital... ...y que responde a la demanda planteada por los ciudadanos... ...para ampliar su formación en el uso de las nuevas tecnologías. Nos piden que la gente que quiera acceder a él... ...tenga un nivel medio de internet, no empezar desde cero... ...sí quiero decir que si hay alguien que no tenga ningún tipo de nivel... ...puede venir al área de empleo, que también estamos derivando... ...para otro tipo de curso que es inicial a lo que son el acceso a internet. El curso se impartirá entre los días 14 y 18 de noviembre... ...el plazo de inscripción ya está abierto... ...y los interesados pueden obtener más información... ...en la web del ayuntamiento, en su tablón de anuncios... ...o bien en el área de empleo. Animar a todo el que esté interesado en el curso... ...pues que venga, que se pase y se apunte... ...que no lo deje para última hora porque es verdad que... ...estos cursos son con unas plazas limitadas... ...y se suelen cubrir muy rápido porque... ...son cursos que han venido anteriormente... ...son cursos que después son muy productivos... ...que se les saca mucho provecho... ...y la verdad que hay muchas personas interesadas. En la escuela de empresa, pero ¿dónde? ¿En la entrada o en la que se sube la escalera?